Eres faro que alumbra, tu espíritu abunda en mi sed. Hoy podemos adorarte, con gozo alabarte. También, con ternura me amaste, dejándolo todo. Para salvar a un pecador, y con amor le escuché decir... Entra en el gozo de tu Dios, y apague el precio de tu dolor. De las llamas del infierno, yo te vine a rescatar. Con mi sangre derramada, cosa soy de libertad. Hoy puedes venir, y siempre adorar en verdad. Y siempre adorar en verdad. También, también, con ternura me amaste, dejándolo todo. Para salvar a un pecador, y con amor le escuché decir... Entra en el gozo de tu Dios, y apague el precio de tu dolor. De las llamas del infierno, yo te vine a rescatar. Por mi sangre derramada, cosa soy de libertad. Hoy puedes venir, y siempre adorar en verdad. Hoy puedes venir, y siempre adorar en verdad. Y me vine a rescatar. Con mi sangre derramada, cosa soy de libertad. Hoy puedes venir, y siempre adorar en verdad. ¡Gracias!